Tarde o temprano, Canarias Radio. Tarde o temprano, Marlén Meneses y Tomás Galván. Tarde o temprano, verás que todo llega tarde o temprano. Prende la radio para que te diviertas, en esta hora está prohibido la siesta. Cuatro y casi seis minutos de la tarde en directo en La Pública, 616-486-754. Y Marlén, siempre a esta hora, después de las noticias, llega nuestra hora favorita. Nos ponemos el cafecito. Oye, hace un montón que no lo comemos. ¿El cafecito? No, el cafecito sí, lo otro, lo de chocolate. Ah, ¿sabes qué pasa? Que estoy tan saciado con lo que me trajo Eva Vega hoy. Es que ustedes no paran de comer. Me ha traído una trucha de batata, que no la como desde el año pasado. O sea, pasamos de la napolitana entonces. Hoy sí, mañana no. Vale, mañana napolitana, ración doble. Exacto, por los días que no fueron. Por los días que no fueron, nos vamos a la merienda. Y hoy se viene a la merienda alguien a quien teníamos muchas ganas de invitar a merendar, a echar el ratito a esta hora de la tarde, Marlén, porque nos hace siempre muy buenos momentos. Con la música, con su buen humor, con su alegría allá donde va, nos hace la vida mejor. Que eso ya es mucho, ¿eh? Nos da mucha felicidad, como las canciones que canta. Hay una que se llama así, ¿no? Felicidad. Pues eso es lo que él nos transmite siempre. Preséntale tú que lo tienes al lado. Yo creo que ya sabremos quién es nuestros oyentes. Arístides Moreno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y encantado de estar en estas meriendas sobre almuerzo, porque yo estoy haciendo la digestión todavía. Todavía, ¿no? O sea, menos mal que no vienes masticando, porque alguno ha venido masticando todavía. Algún cacho de la carne mechada me acabo de quitar por el camino. ¿Y tú sueles merendar? Yo solo, no suelo merendar. Suelo tomar alguna frutita o algo casi allá a las seis o a las siete. O alguna golosina, porque es lo que me pide el cuerpo, ¿no? ¿Eres goloso? Un cachito de chocolatina o una chocosándwich, que es lo que me estoy echando. Lo que estoy aprovechando ahora, ¿eh? ¿Es una chocosándwich? Las chocosándwiches son las galletas de Tirma. Una chiquitita, no sé si han visto la publicidad, que el que sale en la publicidad soy yo, por eso también lo estoy diciendo. ¿Pero qué fue? ¿Te regalaron cajas de galletas? Sí, me regalaron varias. Chocosándwich, espérate que la estoy buscando. Busca chocosándwich y busca el spot. Pero qué rico, ¿no? Chocosándwich. Y bueno, ahí Tirma apostó por mi imagen. ¡Ostras! Es curiosísimo porque yo que soy un cantautor autodati, es decir, fuera de fecha total, ¿no? Pues de repente apostaron por mí y la verdad que hicieron un vídeo súper guapo, súper bonito. Y bueno, yo muy agradecido de esta apuesta por alguien que, bueno, que ya empiezo a ser de la tercera generación. Pero mira, Aristide, importante, ¿la chocosándwich de chocolate blanco por fuera o chocolate negro? A mí chocolate negro, yo soy bastante tradicional, a mí chocolatito negro. ¡Qué rico! Además tiene muy buena pinta. ¿Y esto como un cafecito? Sí, el problema este viene por paquete, ¿vale? Y la putada es que a veces dices, no, uno nada más y te comes dos o tres. Claro, pero si te comes las cuatro que vienen, creo, en un paquete, si abres, quieres una más, ya tienes que comerte otras cuatro. Claro, no lo vas a dejar a medio, se te meten las hormigas, se te meten las hormigas como tal cosa. Se te mejece, se te pone viejo, entonces dices, no, me lo como, claro que sí. Pues sí, y entonces si suelo tomar alguna golosinita, no tomo postre después de comer, y entonces me espero un rato y me como alguna golosina cuando me lo pide el cuerpo. ¡Qué rico! Pues hoy vamos a merendar contigo, Aristides. Claro, una persona y un artista como tú, que lleva muchos años en los escenarios, haciéndonos pasar pues muy buenos momentos, ¿logras definirte hoy en día? Logro definirme, la verdad es que cuesta trabajo definirse. Es decir, hoy en día tal y como se ha transformado todo, como se ha transformado todo el mundo de la música, todo el mundo discográfico, todo el mundo social y todo el mundo de las redes y toda la historia, pues realmente soy un artista que se sostiene por ahí y no se sabe ni por qué, ¿vale? Creo que más por el cariño de la gente que por otra historia, porque ni estoy muy presente en las redes, ni he sacado trabajos muy de seguido. Lo que creo que me define un poco es que siempre me he mantenido en coherencia sobre lo que hago, ¿no? Y que hago lo que me da la gana. Entonces creo que... Que no es poco, ¿eh? Que no, no, no es poco y no es fácil, ¿vale? Porque mucha gente piensa que, bueno, que uno lo hace porque tiene de sobra para hacerlo, ¿no? Y yo de sobra lo único que tengo es el ánimo y a veces también se me agota, ¿no? Y entonces pues uno vive así un poco en esa... Creo que es la coherencia lo que me ha sostenido todo el viaje un poco, la coherencia y la naturalidad, ¿no? Es decir, y claro, sí me veo... Últimamente me estoy definiendo, ya lo dije antes, me estoy definiendo como un cantautor autodátic, ¿vale? Estoy fuera de fecha, sin faltarme al respeto, ¿vale? Sino simplemente fuera de fecha por una. Porque, bueno, ya tengo una edad y ya me muevo en un momento en que no sé cómo moverme. Dentro de las redes no sé cómo acercarme a los más jóvenes, aunque sí los más jóvenes se acercan a mi música un montón, muchísimo, sobre todo a los discos que no son conocidos, ¿vale? Que es una cosa muy curiosa que me sucede. Luego soy autodátic porque si coges mi primer disco y coges el último y miras la variedad de letras y no suelo repetir temas, no suelo repetir ideas, no suelo repetir historias, y oyes cada uno de los temas, le haces un análisis actual desde lectura de género o lectura social o cual... Y no han pasado de fecha, ¿vale? Siguen estando vigentes y actuales, ¿no? Y creo que eso es un montón de importantes. Incluso mi música sí siento que ya si oyes de los primeros discos, el primero a lo mejor no, pero ya el segundo sí está un poco pasado de fecha, las sonoridades y todas esas cosas sí están pasadas de fecha. Pero lo que es el contenido, que es lo que a mí más me llama la atención, que es en lo que más yo trabajo. Trabajo más en el contenido que en el continente. Incluso a veces prefiero que las cosas suenen un poquito mal si sostienen lo que se está diciendo, que es en lo que yo me agarro, ¿no? Entonces, es una definición un poco larga y abierta, pero sí un autodáctico, un out of date. Soy un cantautor out of date. Pero Aristides, tú marcaste una generación y muchos hemos crecido, hemos disfrutado, hemos bailado y siempre recordamos esto. Sí. ¿Cuántas veces te han dicho, él es el del Horkon Boy? Pues me lo siguen diciendo todos los días, casi, y me llama la atención mucho, ¿no? Porque hay personas que son seguidores, ¿vale? Seguidores de siempre, y hay otros que solo te conocieron con esa canción o con las canciones que tuvieron vídeo, ¿vale? Los seguidores de siempre nunca te suelen preguntar por esta, aunque les suele ser la más que les gusta, o fue la que les acercó a todas las demás, ¿vale? Pero los que son más de calle, siempre la relación es esa, y a veces hasta te confunden, ¿vale? A mí, por ejemplo, una que me suelen decir mucho es, ¿tú eres el del Higo Pico Flower? Digo, no, muchacho. Lo mío fueron los plátanos nada más, no fueron los tunos. Lo cierto, aquí hay un montón de canciones. Mira, por ejemplo, hay otra de las míticas, que es esta, ¿vale, Héctor? La primera de todas de la lista. Esta es maravillosa, esta es impresionante. A ver, a ver, está llegando, está llegando. Sí, está muy bonita. Nuestro compañero Fran Baraja te manda un abrazo, ¿eh? ¡Oh, mándale un beso grande! Por favor, doctores, Aristides sí es el obelisco. ¡Qué dolete! Es el elixir, ¿no? La búsqueda de la caja de Pandora, la felicidad. Ah, en eso, ¿cómo haces para basarte en las letras? ¿Cómo compones? Esta letra se hizo hace mucho tiempo. Muchísimo. Muchísimo, tanto como en el año 95 o 96, más o menos. ¿Cómo me hago para...? Yo trabajo conmigo, básicamente. Trabajo con lo que soy y a veces estoy mejor. Procuro ahora, de último he trabajado más en estados emocionales, porque creo que es importante también manifestar que la tristeza forma parte de las emociones y hay que vivirla y hay que sentirla, pero hay que sentirla de una manera transformadora y cariñosa, con autocompasión de uno mismo, no sentirse, no hablarse mal, no decirse cosas feas. Y, bueno, lo que uno va aprendiendo con toda la trayectoria o con todas las canciones me hablan a mí, ¿vale? O sea, las canciones nunca fueron hechas para los demás. Las canciones me cuentan a mí lo que me va a acontecer y lo que me pasa y cómo voy a vivirlo, ¿no? Y esta felicidad, pues, bueno, es un regalo que sigue estando constante. Es más, claro, a lo mejor no les ha llegado el material porque a lo mejor la compañera estaba aliada y no pude enviarle. Nosotros tenemos un disco recién sacado con la... Ahora escucharemos también alguna canción. Entonces me callo. Les digo porque todas estas canciones están en este disco porque quise hacer una resintonización musical de todo esto porque lo que les estoy diciendo, a mí lo que me parece flipante es que, por ejemplo, los Horkon Boy, que yo pensé que en algún momento iba a pasar de moda porque la situación social, económica y de trabajo de los trabajadores de las plataneras, de los agricultores, de los pescadores, iba a cambiar con el tiempo porque uno siempre piensa que las cosas van a ir a mejor. Y es curioso que siguen estando en las mismas o peores. Igual, igual. Entonces, claro, a mí me jode. Por un lado me encanta que la canción tenga significación todavía, pero jode mucho ver que... Que jolín, en vez de ir pa'lante, ¿no? Uno piensa cuando es pibe. Yo siempre cuento esta parte. Yo soy nudista. Soy nudista desde que tengo 14 años. Siempre he ido a playa. Voy a playa donde me pongo el bañador, pero normalmente voy a playa donde estoy desnudo, ¿no? Y cuando tenía 14 años pensé, vas, cuando yo tenga 30 años yo voy a poder caminar por las canteras tranquilamente, desnudo, sin que nadie me mire mal, sin que nadie me diga mal. Y estamos al revés. Estamos peor. La gente cada vez tiene una noción de su cuerpo. Todo está sexualizado directamente. Ya se ve todo como sexual. Y yo realmente, claro, te das cuenta de que uno cuando pibe piensa que las cosas van a transformarse y van a ir a mejor, pero te das cuenta que después todo el universo se mueve por entropía, evidentemente, y las contrafuerzas hacen sus equilibrios y vuelve otra vez esto a ir pa' atrás. Y esperemos que vuelva a ir pa'lante y que vuelva a ir pa'lante y que se mejoren las situaciones de los trabajadores básicos, es decir, de los básicos, ¿vale? Yo creo que sí, ya me estoy metiendo en política y ya estoy entrando en todo una baña. Siéntete libre, siéntete libre. Yo sí creo que deberíamos, el Estado debería intervenir en la sanidad pública y en la sanidad privada y limitar muchísimo y que la sanidad pública coja el puesto que tiene que ocupar. El Estado debería intervenir duramente en educación, ¿vale? Y empezar a trabajar en una educación completamente diferente, donde se traten otra cantidad de temas y de situaciones que ya los confucianos en la China de hace 3.000 años ya lo trabajaban, ¿vale? Y es el trato del ser, la capacidad de que la educación se adapte a cada individuo en particular, todo este tipo de cosas que parece que las estamos descubriendo ahora, pero que están descubiertas hace mucho tiempo y creo que sí que el Estado debería intervenir en los precios de la comida, básicamente, los supermercados o las comidas primarias y creo que no se hace nada de esto porque somos gilipollas directamente, ¿no? Porque creo que hemos entrado en un Estado, no, libertad, libertad y libertad, mierda, no hay ninguna, ¿no? Entonces la libertad que nosotros tenemos es que yo básicamente, si fuera a hacer cuenta de lo que he ganado este año, vivo con un sueldo de 1.000 euros al mes, donde pago 400 euros de alquiler aproximadamente. Porque barato, ¿qué suerte tienes pagando tan poquito, eh? Sí, pero me lo... y pago otros 350, 400 o 500 según el mes de comida, con lo cual, ¿qué me queda a mí a final de mes? ¿Por qué? Si esta situación debería transformarse, si esto debería cambiar, no, acabo de entrar al saco, ¿eh? Al saco. A abrir melones, que eso nos gusta mucho. No era mi intención, pero bueno, me llega esta información a mí así, y a mí me gusta exponerlo porque siento que es necesario que hablemos de estas cosas, porque en los medios todo el rato estamos percibiendo, que si amnistía, que si los otros, que si la guerra, que si Israel, los pobres, que si Palestina, que vamos, que no llevan los pobres, eso sí que llevan los pobres 70 años aguantando, ¿vale? Que si Ucrania y Rusia, que si no sé qué, pero la información que nos da es siempre... Y estamos metidos en un berenjenal que ni nos va ni nos viene ahora mismo, y con todo el perdón y la disculpa del mundo, porque nosotros estamos vivos aquí, carriando con nuestros movimientos emocionales, carriando con las enfermedades de nuestros familiares, carriando con la salud de nuestros hijos, intentando vivir, y parece, coño, que nos quieren eliminar, dejennos vivir, ¿no? Por lo menos a los que hemos decidido vivir sencillamente y simplemente, ¿no? Y creo que en eso el Estado debería intervenir. Y en los alquileres, por favor, en los alquileres. Sí, porque eso sí que... Fue la otra que me faltó, y intervenir, bien. No intervenir de manera vamos a beneficiar, no, no. Intervenir justamente por metros cuadrados y por situaciones. Y que se ajusten los alquileres, porque no es normal que se paguen, en un pueblo como Agaete, 900 euros de alquiler. O, otra cosa, que también creo que podría intervenirse, y creo que debería intervenir, y eso el gobierno de Canarias tendría que hacer mucho por eso, porque somos un territorio limitado, y es la compra por parte de extranjeros del territorio canario. En Agaete está siendo una barbaridad como los extranjeros están comprando casas, y yo creo que debería haber una ley... Porque tú vives en Agaete. Yo vivo entre Galdar, Agaete, entre Galdar, justo entre Galdar y Agaete. Pero bueno, todos esos míos de vecindario, de bañadero, hasta Mogán, todos esos míos por ahí para allá. Y que no te lo toques. Subiendo por Artenara. Y entonces, claro, te das cuenta de que, oye, pues podrían hacer una ley sencilla, ¿vale? Si una persona no lleva más de 15 años viviendo aquí, no puede comprar una casa. Hasta que no lleve 15 años viviendo aquí, porque al final viene gente que viene un fin de semana, ve en la casa y dice, sí, la compro. Viene otro fin de semana, la arreglan, sí, arreglada. Y viene otro fin de semana y dice, bueno, B&B, a tomar por saco. Y la gente de Agaete, teniendo que marcharse a vivir en sitios de mierda, o largarse de su pueblo porque no pueden vivir en el pueblo. Entonces, creo que estas cosas, yo qué sé, yo lo estoy diciendo como un completo ignorante. Quienes están hablando con un ignorante son ustedes, ¿vale? En este caso. Y lo estoy diciendo como un completo ignorante, pero no es de ignorancia, es de lógica. Es simple y creo que esto lo pensamos todos, ¿no? Y creo que debería haber una intervención. ¿Por qué? Y ahora lo hilo todo. ¿Por qué hilo todo esto? Porque parte de la felicidad también viene dado por todas estas situaciones. ¿Vale? Y nos gusta vivir en los sitios donde nacemos, nos gusta quedarnos. Y ya vemos gente que es que no necesitamos más. No necesitamos irnos a vivir a Nueva York, ni a Miami, ni nada. Ni necesitamos que nos arreglen la bajada para llegar a un charquito donde podemos estar desnudos tranquilamente sin que nadie se ofenda. ¿Vale? Sino que tenemos con lo que tenemos, estamos bien. Y somos felices. Entonces, creo que esas felicidades deben mantenerse. Y, de hecho, entre toda esa búsqueda de felicidad, de la que nos habla Aristides Moreno en esta merienda, una de esas canciones del último trabajo, Aristides, es canción de autoayuda para cantar delante de un espejo. Eso a todos nos vendría muy bien. Suena así. Yo debería oírla más también. Quierete y sea un poco elástico y cambia como cambia el mundo que a tu alrededor. Deja que te lleve el viento a donde quieras ir y escucha la melodía que hay dentro de mí. Déjate, no te lo pienses más. En este caso, Aristides, es la 101 el que vemos por ahí. Eso es lo que yo iba a decir. Estaba pensando, coño, tengo que decir que es la primera vez que yo siempre he compartido mis discos con un montón de músicos. He sido como el director de proyectos, pero siempre han habido arreglistas, montón de músicos y tal. Y en este caso es un disco, es el disco compartido. Este sí es completamente compartido. Somos la 101 Brass Band y yo la 101 Brass Band, para quien no los conozca. Son una banda que hace, yo digo fanfarria, me gusta decir fanfarria, porque después cuando lo oyes se sorprenden. Hacen fanfarria, pero hacen jazz, hacen heavy, hacen cualquier tipo de música. Son súper divertidos, suenan increíblemente bien. Y yo, para mí ha sido uno de los regalos de la vida, de mi vida. ¿Cómo se unieron ustedes, Aristides Moreno y la 101 Brass Band? Pues mira, te cuento, yo estaba, yo había visto a Paper Red Boy, que es un chico norteamericano que trabaja con una banda donde lleva una tuba, y donde lleva muchos vientos, y él es solo con la guitarra, pero tiene un formato así mucho más rock and roll, ¿no? Y había visto eso en el Sonidos Líquidos, en Lanzarote. Desde aquí, un saludo para todos los Sonidos Líquidos. Y entonces, estaba dándole vuelta, dijo, Lin, tío, si yo cogiera mis canciones, las de siempre, y las vistiera de esta manera, sería súper divertido volver otra vez a tocar todo esto así, de esta forma, ¿no? Porque el rollo de mis canciones, a ver, yo también a veces quiero transformar y cambiar de canciones, pero entiendo que hay mucha gente que quiere oír estas canciones y a mí me gusta dárselas. Entonces, un día voy a tocar a Tenerife, y vienen la 101 Brand Band sonando por Ipacá y trayendo un montón de gente, aquello sonaba increíble, y los traían a donde yo iba a empezar el concierto. Entonces, cuando llegaron, empezaron a tocar el Felicidad, y yo me puse a cantar con ellos, y sonó el Felicidad. Y según los oí, lo primero que dije fue, son esta gente, son esta gente. Digo, no hay más vueltas que dar, son ellos, tengo que hacerlo con ellos. Y, bueno, hablé con Bezabel, la compañera que me lleva a lo de oficina, y le dije, digo, mira, yo quiero hacer esto, y estas son la gente, ¿vale? Háblate con ellos, a ver si ellos quieren trabajar contigo también, y para poder trabajar juntos y ver cómo hacemos toda la historia. Entonces, yo les mandé un mensaje a ellos diciéndoles que si les apetecía hacer algo conmigo, y claro, se tiraron de cabeza, ¿no? Claro, por supuesto, tal y cual. Y entonces, pues, bueno, entramos ahí, llevamos casi, van a ser cuatro años el año que viene, tocando juntos, y para mí ha sido un regalo, porque energéticamente es brutal, lo que se siente encima del escenario, lo bien que nos lo pasamos, cómo nos bromeamos. La fiesta, siempre lo digo así, puede ser aburrido para el que me haya oído varias veces, y la fiesta es antes, durante y después, ¿vale? Y para mí ha sido como traerme a esa energía bonita, ¿no? Y creo que, bueno, grabamos un disco que se llama... Que me encanta el nombre. ...Abrazón, canciones que abrazan, y bueno, dentro del disco, para que no fueran solo las canciones viejas, pues, vestimos dos canciones que estaban desnudas, y pusimos dos canciones nuevas también, que es el Mr. Money y el Pulpo de Acapulco, y entonces, pues, bueno, jugamos con todo eso, y la verdad que ha sido un regalo. Y esta canción especial, esta que acabamos de oír, para mí es un montón de especial, porque fíjense que esto fue de un disco, hay dos canciones de este disco, es un disco que se llama Cinco, que saqué en el año 2012 o 2013, no recuerdo exactamente. Cinco era, o algo así, ¿no? Cinco, sí, con S-H, para que los peninsulares dijeran cinco, con S, no dijeran cinco. Cinco, sino cinco. Y era por cinco, porque era el día que nací, era mi número del alma, según los pitagóricos, había un montón de coincidencias con el número cinco, y quise hacer este disco, que era mi quinto disco, entonces era el cinco. Y hice este disco, lo hice, mi madre había enfermado en aquel momento, le habían operado un cáncer, le habían sacado, y tal, y yo pensé, dios, hola, me voy a morir, no tengo dinero para grabar un jodido disco, y ¿qué hago? Entonces hablé con el técnico con el que trabajo, con Ramón, de 3R Estudio, de 3R Estudio, y hablé con él y le dije, digo, Ramón, me pasa esto, tengo esto, y él me dijo, dice, mira, vamos y lo grabamos y ya está, y lo grabas tú solo con la guitarra, y tal. Pues hice un disco, yo solo con la guitarra, lo grabamos en vídeo también, y yo hice el disco, no pensé absolutamente en nadie, lo hice completamente porque dije, digo, tengo que dejar canciones, estas canciones, tengo que dejarlas atrás porque tengo que seguir con las otras, y si no dejo estas atrás, me van a estar molestando todo el camino porque van a querer estar presentes. Entonces, digo, también lo hice pensando, digo, si me muero o me pasa algo, que mis hijos tengan donde poder sostenerse, aunque sea un tiempo, hasta que ellos puedan sostenerse por sí solos, ¿no? Entonces, hice este disco que es un disco completamente emocional, muy emocional, es más, ayer me llegó de YouTube, me llegó, es curioso porque la gente entiende la felicidad solo como un estado de alegría máxima, ¿no? No entienden que la felicidad es ser consciente de lo que estás sintiendo en cada momento, eso es lo que te hace feliz, lo otro, estar en un grado de alegría máxima es patológico, incluso. La euforia, ¿no? La euforia es una enfermedad, incluso, ¿no? Pues entonces me escribió un chico diciendo que le había querido poner algo al hijo y que buscó por YouTube y que encontró un tema de cinco, que es muy bonito, pero que es así como para adentro. Y me dice, ¿dónde está la felicidad? ¿Qué te ha pasado? Me hizo muchísima gracia, no le contesté, pero me hizo muchísima gracia. Entonces, a lo que voy es que este tema, junto con otro que se llama canción de despedida para aquellos que nunca se van. ¿Que suele ser mucho? Sí. Afortunadamente. Y estos dos temas son los dos temas más versioneados que tengo. Es decir, hay mucha gente que no los conoce, pero hay muchísima gente que sí los canta. Y los cantan porque, bueno, en cierta manera, por eso dije antes que yo también me los debería poner de vez en cuando, porque a veces yo dejo de oír mi música, porque en cierta manera te conectan con quién eres y con lo que eres. Y al final todos somos bonitos y aunque nos hablemos mal, nos digamos mal, nos digamos feo, nos trabajemos feo, nos enfademos muchísimo con nosotros mismos, tendremos que ser un poquito más cariñosos con nosotros si queremos seguir sanos y vivos aquí, ¿no? Y también le cantas a López y a Galopante. ¡Hombre, de eso! No, me quito el gorro ahora porque me arranco los cascos, pero sí. Oye, Aristide, ¿y hablas de tus herencias, de tus herencias musicales? Pero ¿y de tus herencias físicas? ¿Tus hijos comparten contigo esta herencia por la música? Bueno, sí, los dos, además. Mi hija es cantautora nata, ¿vale? Escribe desde que tiene, bueno, los dos escriben desde que tienen como 12, 13 años, pero ella siempre escribió con una madurez espectacular. Tiene una voz preciosa, tiene una energía súper bonita, no estoy diciendo yo porque sea mi hija, ¿vale? Simplemente lo dijo también objetivamente. Tiene una energía espectacular y hace unas letras muy, pero que muy bonitas. Y bueno, está dedicada exclusivamente también a esto. Está estudiando, está en Tenerife, está estudiando y está formándose, pues, para seguir en esto, pues, bueno, con normalidad. Y luego, por el otro lado, mi hijo, mi hija se llama Salomé Moreno, por si alguien la quiere buscar por Instagram y puede escuchar lo que ella hace y mi hijo se llama Ibra, Ibrahim, y él, para mí, es sorprendente. Es un tipo con una capacidad para hacer letras espectaculares, muy bueno. Yo en el mundo del rapeo no sé, baremar, qué es lo que es bueno o qué es lo que no, pero con las letras, cuando escucho sus letras me parece genial. Pero después, por otro lado, me llega por amigos que sí trabajan el rap y tal, que les parece genial lo que hace. Y bueno, yo me siento, él está ahora en un momento, este año decidimos que se tomara un año sabático, entre comillas. Sabático de estudiar para que decidiera y colocase qué es lo que quiere hacer con su vida. Tiene 18 años nada más y, bueno, tiene la oportunidad de poder hacerlo. Y creo que es necesario siempre darse un descanso en estos momentos, en estos y en estos. En cualquier momento darse un descanso para uno saber y colocar bien qué es lo que quiere hacer en la vida. Y él está ahí enchufadísimo y, bueno, está presentando. Él presenta por Spotify y por YouTube y tiene varios vídeos y tiene varias cosas por ahí. Ibra, no sé si es Ibra CBZ o es Ibra Solo, Ibrahim Moreno Cordero. Y bueno, están ahí. Para mí es un, por un lado es un gusto increíble que mis hijos se dediquen a esto. Y por otro lado les digo, digo, pero ustedes no han visto la miseria que hemos pasado, cabrones. Digo, no va a estarse dedicando a esto. Pero bueno, creo que lo importante para mí, que siempre ha sido lo más importante, es que cuando uno tiene un don, lo único a lo que yo considero pecado, sin carga religiosa de ningún tipo, pero lo único que yo considero pecado es tener un don y no desarrollarlo o no dedicarle a él, no dedicarse a él. Entonces ahí la vida se te cambia. Si no te dedicas a tu don, la vida se te cambia y te vas entristeciendo y te vas agrietando y te vas poniendo viejo. Aquí te oímos de fondo cantando con ella, con Salomé. Eso es el festivalito, me parece. Y además tenemos un pedacito de Salomé precisamente actuando en el underground, en la fábrica La Isleta. Y por si alguien no la conoce, que la descubra también aquí. Entre llamas arde mi pinar, y yo huyo corriendo hacia el mar. Ya no hay tiempo de mirar hacia atrás, no hay cama que volver, no hay ventana que mirar. Buscando consuelo, pero nadie entenderá lo que es el miedo a perder un hogar. Hoy nos come el fuego, luces en la oscuridad. Hoy se pinta el cielo de naranja infernal y tiana el suelo. De esta firme ciudad y se instala el miedo. Solo nos queda rezar, aunque somos ateos. Algo habrá que intentar hoy, el rojo fuego. Desvela la verdad, desvela la verdad, desvela la verdad. Se te ilumina la cara, ¿eh? Sí, se me ilumina la cara porque para mí, claro, a lo mejor quien no sabe nuestra historia, pues no puede entender qué es lo que está cantando. Pero a mí se me ilumina la cara por un montón de cosas. Una, porque la estoy oyendo y estoy viendo esto de hace tiempo, y estoy viendo lo que ha mejorado, ¿vale? Estoy entendiendo lo que ella me decía, que ha mejorado un montón con la voz y con la guitarra. Y después el otro es que esta canción habla del incendio de hace cuatro años. Del 2019, Gran Canaria. Del 2019, donde estuvimos desalojados seis días y donde nuestra casa escapó en el último minuto, literal. Es decir, escapó en el último minuto porque los bomberos, por casualidad, pasaron por delante de ella porque, por casualidad, había un bombero que hacía como 10 o 12 años había estado en mi casa, miró hacia allá y vio que el fuego estaba saltando al patio y dijo, a aquella casa le está saltando el fuego al patio, me da que es la de Aristides. Y entonces llamaron, no sé qué, no sé cuánto, y dice, no, si le está saltando el fuego al patio, intenté salvar. Y entraron, pudieron entrar, que es muy difícil en esa zona, pudieron entrar y apagaron el fuego, ¿no? Yo luego, después del incendio, me tuve que marchar de arriba, es decir, me tuve que ir. Bueno, ese año murió mi madre, tuve problemas con un vecino y que me conflictuaba la entrada a mi casa y además pasó el incendio por encima y entonces dije, digo, o me voy o me meto en una caja de madera directamente, ¿vale? Y entonces, cuando oigo esta canción, cada vez que hay una, yo he pasado durante estos años, cada vez que veo cualquier chimeneita de humo, se me invoca el estómago y me da una tristeza que me pego casi una semana en mi casa recogido y ya después, aunque no sea incendio o que no sea, lo paso fatal, ¿no? Ahí se me despierta una alarma que todavía no es sanado y esta canción, pues, un poco habla de todo ese miedo de tenerlo todo, de vivir en un sitio completamente maravilloso y de repente el sitio hacer, ¿vale? Y desaparecer toda esa maravilla, seguir sintiendo ese amor por el sitio, pero saber que no puedes compartir con ese sitio. No te puedes salir de por tu casa por la mañana y hacer respirar y oler a ceniza todo el rato, ¿vale? Y lo maravilloso fue, yo me fui de arriba, ya me fui ese año justo, después del incendio. Y, bueno, eso ya se vendió, ya no tengo la casa arriba, ya no tengo nada, ahora estoy viviendo entregarle a llegar a este, pero no podía subir al Pinar, estuve como dos años sin poder subir al Pinar, porque desde que llegaba me saltaba a llorar y luego estaba una semana malo, me ponía mal del estómago, mis emociones se bloqueaban muchísimo, hasta que un día decidí pasar y atravesar el tramo con un amigo colombiano y cuando lo pasé lloré de emoción porque de repente todos los pinos que estaban quemados estaban rebrotados, ¿no? ¡Qué bueno! Y eso es una cosa que solo podemos decir y vivir aquí. Hubieron sitios, imágenes que ya no las voy a volver a ver más nunca más, además se quemaron específicamente y más duramente aquellos espacios que eran mi recarga emocional, o sea, yo siempre dije el incendio fue para mí, para que me marchara de aquí, ¿vale? Porque fue injusto, los sitios que más se quemaron eran los sitios donde yo solía ir a desconectarme, a desconectarme no, a conectarme conmigo. Y entonces, bueno, pues fue una transformación también y agradecido al fuego porque el fuego siempre cambia la vida, ¿no? Y cambia la vida y renueva la vida. Entonces, pues bueno, es una renovación en todos los aspectos. Nos están mandando mensajitos, nosotros no, a ti, Aristides Grande, buena persona, humorista, creador, sincero, felicidades por tu trayectoria, pero mejor por ser tú y compartir tanto bueno. Crítica siempre positiva, qué transparente. Muchas gracias, maestro, por ayudarme a lavarme los ojos con la felicidad. Sigue adelante, Aristides. Qué regalo de conversación, de llevarnos a todos esos lugares que para ti son especiales, Aristides, y también por descubrirnos el talento y heredar también, que hereden ese talento. Y nos vamos a quedar escuchando para despedir Mr. Manning. Mr. Manning, venga. Mr. Manning, bueno, es simple. Yo creo que a partir de esta canción, creo que esta canción me habló para cambiar mi relación con el dinero. Porque siempre hemos tenido, y creo que todos los que procedemos de clase baja vamos a hablar claramente, porque somos clase baja, ¿no? Los mil euristas y los dos mil euristas. Y yo diría que hasta los tres mil euristas siguen siendo clase baja. Todos los que hemos salido y los que no hemos salido, los que estamos y los que nos movemos, tenemos una carencia brutal en un montón de aspectos a nivel de economía. Y bueno, el Mr. Manning lo que habla es que el mundo está gobernado por el dinero. Y el mundo, esto que podía parecer una psicopatía o un rollo chungo hace algunos años, si no lo tienen claro, empiecen a tenerlo claro. El mundo está gobernado por unas poquitas familias que tienen un montón de empresas y que son un tinglado de entramados y son los que gobiernan a los gobiernos y bueno, se mueven a otros niveles que ni siquiera alcanzamos a... No nos vislumbramos, por eso no hay que preocupar. ¿Vale? Ni siquiera querés vislumbrarlo porque no vamos a alcanzar a entenderlo. ¿Vale? Y nosotros estamos en un nivel donde estamos viendo cómo se mueve todo. Y el Mr. Manning quería ser una parca coche que quería llegar a ser el rey del mundo. Y es una historia, un poco un juego hablando de toda esta situación. Toda... Vamos a decir la cara negativa del dinero porque el dinero también tiene su cara positiva. ¿Vale? Y no podemos siempre mirarlo como negativo o mirarlo como una carga. No, es que lo hace todo por dinero. No, yo... Eso no está bien hacerlo todo por dinero. Creo que todo tiene que tener una parte de servicio social. Yo cobro por mi trabajo, pero mi trabajo también tiene una parte de servicio social del que la mayoría de la gente no se entera, pero que hago. Y que hago con mucho gusto y con mucho placer y me gusta compartirlo. Sobre todo lo hago, cuanto más trabajo, cuanto más dinero gano, más servicio social aporto. Porque creo que es la forma de compensar una cosa con la otra, ¿no? Y creo que todos deberíamos un poquito dejarnos hacer eso, ¿no? Y nosotros no podemos más que agradecerte lo que haces que hayas venido a compartir con nosotros. Que nos hayas dado tanto gusto, tanto gustirritín al poder escucharte. Y nos fascina, de verdad, Aristides, de corazón, nos fascina esa evolución que has tenido como ser humano. Y se agradece mucho escuchar a una persona que dice lo que tú has dicho hoy y que sigas diciéndolo y que sigas compartiéndolo con nosotros. Gracias. De corazón, gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias a los dos porque también que te dejan, normalmente te llaman para las entrevistas y suelen ser diez minutos y te despachan rápido, ¿vale? Y yo normalmente ya no estoy haciendo ese tipo de entrevistas porque considero que para mí es una pérdida de tiempo. Entonces me gusta poder conversar, hablar y exponer y trabajar juntos, ¿no? Y creo que es un regalo comunicarse. Pues feliz tarde. Gracias. Feliz tarde a ustedes. Ya es feliz por haber estado con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.